Estimado público, soy Yuri Sobolev, director musical de la Sinfónica Juvenil OSNE y fue creada por parte de la Sinfónica Nacional en el fin del año 2018, con el propósito de seleccionar a los niños, niñas y jóvenes con destacadas habilidades musicales para apoyarlos en desarrollar su talento y adquirir una experiencia orquestal bajo la supervisión de los principales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Este espacio es totalmente gratuito para la formación musical de nuevas generaciones de músicos ecuatorianos y extranjeros con la residencia en el Ecuador. Tenemos la plena condición que con tiempo este grupo se convertirá en la próxima generación de los músicos del país. En esta ocasión les damos una oportunidad a los jóvenes de compartir su experiencia musical, sus pensamientos sobre la música clásica académica y un lugar que ocupa en su vida y presentar a sus respectivos instrumentos. Reciban muy cordiales saludos de mi parte y de parte de la primera institución musical del país a quien pertenecemos. Bienvenidos a un nuevo didáctico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Hoy presentaremos más particularidades de los instrumentos de cuerda, el violín, la viola, violonchelo y contrabajo. Iniciamos. La sección más grande de la Orquesta Sinfónica es la de los instrumentos de cuerda frotada. Los cuerpos de los instrumentos están construidos con diferentes tipos de madera, pero la parte del instrumento que se encarga de producir el sonido son las cuerdas que están hechas de nylon o de acero. Los músicos tocan las cuerdas con una vara de madera que se llama arco. El arco consta de una cinta hecha con crines de caballo que se puede aflojar o apretar por medio de un tornillo. El arco hace vibrar a la cuerda y ahí se producen los sonidos musicales. A veces, los músicos usan sus dedos para tocar las cuerdas. Este modo de tocar se llama piscicato. Durante los siglos XVI y XVII, se produce un importante desarrollo de los instrumentos de esta familia. Y a finales del siglo XVII, también se desarrolla la idea de las agrupaciones instrumentales, apareciendo las primeras orquestas de cámara. En este momento, escucharemos al violín. Buenas tardes, mi nombre es Samantha Quintana y soy la concertina de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Estudio el violín desde los cuatro años y actualmente tengo 17 años. Escogí el violín porque pienso que tiene un sonido muy dulce, además de que se pueden expresar fácilmente las emociones en él. El violín principalmente está compuesto por madera, además de que también las cuerdas son de nylon, el arco también es de madera y tiene cerdas. Me gusta tocar en orquesta porque de esa manera puedo compartir con mis amigos, además de que puedo hacer música con ellos y tocar bellas obras. En la cuarentena, obviamente he estudiado violín, además de que he grabado algunos videos junto con amigos y familia. La música lo que significa para mí es que es toda mi vida, porque toda la vida he vivido alrededor de la música y esta me ha ayudado a ser mejor persona porque me ha ayudado a trabajar mejor en equipo y también poder expresar mis emociones. Ahora les presentaremos a la viola. Saludos, mi nombre es Emilia Valeria Vázquez Valle, soy violista integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Me inicié en los estudios musicales desde los 7 años en violín y después comencé mis estudios de viola a los 12 años. La viola está clasificada dentro de los instrumentos musicales como un cordófono y su manera de producir el sonido es mediante la frotación. Para mí tocar en la orquesta significa mucho, ya que en conjunto podemos interpretar el repertorio que no lo podría interpretar yo sola y por supuesto también aprendo de mis compañeros. Para mí la música es un privilegio, ya que por medio de ella podemos transmitir todo lo que es el amor, la fraternidad, la amistad y sobre todo el respeto. A continuación les traemos un violonchelo. La fraternidad, la fraternidad, la amistad y sobre todo el respeto. La fraternidad, la fraternidad, la amistad y sobre todo el respeto. Hola, les saluda Sara Benalcázar, chelista de la OSNE juvenil. Para mí realmente es un gusto ser parte de esta orquesta. Bueno, yo toco el cello ya hace 4 años y lo que a mí me encanta del cello es toda su versatilidad dentro de diferentes géneros musicales y también su amplio registro sonoro. El cello ya es un instrumento realmente viejito, estamos hablando más o menos del siglo XVI, su creación, y a lo largo de todos estos siglos ha aportado muchísimo a la música. Se ha escrito música muy bella para este instrumento. El material con el que está construido el cello es madera, aunque en la actualidad ya tenemos cellos eléctricos y aún hasta de fibra de carbono. Personalmente una de las cosas que a mí más me encanta de ser parte de una orquesta es la idea de poder ser parte de un todo. Es decir, si cada instrumentista por sí solo tocara su parte por separado, tal vez no tendría mucho sentido, pero ya una vez que estamos todos juntos bajo la dirección de un director, realmente la música tiene muchísimo sentido, cobra mucho sentido. Y a mí me gusta mucho la idea de que lo que nosotros podamos hacer, la parte que nosotros tocamos, aporta muchísimo para un todo, para un solo instrumento que es la orquesta. Para mí, realmente en este tiempo de cuarentena, sí, yo considero que ha sido difícil, que ha sido un poco complicado, pero me es muy grato también saber que realmente la música no para, no se detiene, y que seguimos trabajando por llevar más música hacia ustedes. Personalmente la música, para mí, es la forma más bella de poder expresarse, es una de las formas más bellas de expresarse. Te permite transmitir aquello que tal vez con palabras sería muy difícil o a veces hasta imposible. Otro aspecto que me encanta de la música es la conexión que tenemos de diferentes épocas y diferentes lugares. Poder conocer a personas tal vez de otras épocas a través de su música. Y que a pesar de la lejanía, podemos estar juntos y conectados a través de la música. Finalmente, le damos la bienvenida al contrabajo. La música mantendrada al contrabajo. Hola, mi nombre es Paula Vázquez Coronel y soy asistente principal de Contrabajos en la Juvenil Org. Estudio Contrabajo desde que tengo 11 años. Al inicio mi instrumento fue sugerencia de mis padres, pero luego empecé a entender la importancia y la belleza de este instrumento. Mi instrumento tiene un tallado en la parte del caracol y está construido con maderas de pino y caperí. Bueno, a mí me gusta tocar a la orquesta ya que desde mi tiempo como deportista aprendí el valor del trabajo en equipo y también como éste nos ayuda a crecer personalmente. Durante esta época del confinamiento que estamos viviendo, he realizado varias actividades musicales. He dado clases, pero también me he vinculado con varias comunidades. Lo que la música representa en mi vida es la sensibilidad, porque a través de ella puedo estar en contacto con mi lado más humano. Y pienso que en muchas ocasiones es lo que nos hace falta. Sembramos futuro. No. 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 No.